Para entender lo que sucede con la economía china, Hugo Villacrés, analista y catedrático universitario, explica que existen ciclos que se cumplen y que generan expansión o contracción y se evidencia más en las principales potencias. En este caso hablamos de un país que concentra el 30% de la economía mundial. China es un país que actualmente está teniendo muchos problemas, sobre todo por el excesivo endeudamiento, un endeudamiento que si uno lo ve en la relación deuda PIB supera el 300%. Y por primera vez desde que se disparó la crisis financiera, la economía del gigante asiático entre julio y septiembre evidenció un crecimiento que se ubica por debajo del 7%. Esa es una muestra de que el mercado mundial tampoco está empujando. Su economía depende de la situación de sus exportaciones. Las autoridades han tomado algunas medidas para tratar de contrarrestar estos defectos negativos. Medidas como por ejemplo reducir la tasa de interés, medidas como utilizar el fondo de pensiones que tienen los chinos, para realizar inversión especialmente en infraestructura. El problema es que este fenómeno económico termina perjudicando a países emergentes que de una u otra manera dependen de la relación con China. Porque China se abastece de materias primas, es decir, se abastece de petróleo, llegó a convertirse en el principal comprador de petróleo del Ecuador, por ejemplo. Es el principal comprador de soya de Brasil, de Argentina. En ese contexto existen países que han adoptado medidas de carácter monetario como la devaluación. En el caso de Ecuador, de índole comercial como son las sobretasas debido a la carencia de una moneda propia. Alexis Moncayo, Ecuador TV.